Hola a todos, bienvenidos otros a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a retomar una actividad que desde que inicio este canal ha estado un poco abandonada, que es la de reseñar o opinar de un libro en concreto en un video en concreto. Y bueno, el libro que escogí para reinaugurar esta sección es un libro que estuve leyendo durante mayo y la mitad de junio, que me encantó, me pareció maravilloso en muchos sentidos, que ya les explicaré más adelante. Y bueno, odio esa expresión, pero me voló la cabeza. La novela en cuestión de la que les quiero hablar es Cerca del Fuego de José Agustín. Es conocida como la mejor novela de José Agustín y él mismo la define en un apéndice que está aquí adentro como un thriller policíaco metafísico. Así que ya veremos de qué trata. Esta novela se publicó en 1986. Actualmente la imprime la editorial de bolsillo. Tiene 331 páginas más o menos. Es un libro bastante barato y muy interesante. Y bueno, vamos a hablar un poco de José Agustín. José Agustín es un escritor mexicano al que yo siento que falta reconocer y tener como en este estatus más elevado. Porque es un señor muy brillante. Y bueno, él perteneció a un movimiento literario que se llama La Onda, que surge en México más o menos en los 60's. Este movimiento literario buscaba... Eran jóvenes que buscaban hacer literatura para jóvenes, usando el lenguaje de jóvenes y hablando de los temas que a ellos les importaban. Esta etapa de la literatura es súper importante porque en este momento ellos con sus obras marcaron muchas rupturas, muchos quiebres con varias cosas como las estructuras lingüísticas, las temáticas, las expresiones. Hicieron un desmadre con lo que era la literatura y rompieron como estas imágenes tan consagradas como que digamos que bajaron la literatura de su pedestal. Y en ese momento escandalizó mucho. A lo mejor a nosotros ya no nos parece así, pero ese momento fue súper importante, súper revolucionario y marcó un rumbo un poco diferente de lo que era la literatura. La primera novela que escribió José Agustín es La Tumba y esta es la novela de la literatura de La Onda. Pero él no se quedó solo en eso. Siguió escribiendo, siguió experimentando y más o menos como unos que serán 25 o 30 años después surge esta novela Cerca del Fuego. La novela ha estado compuesta por dos planos. El primero podríamos titularlo El Plano Real y el segundo El Plano Onírico. En El Plano Real nos cuentan la historia de Lucio, que es un hombre que de pronto cuando dice la novela es como un despertar y se da cuenta que perdió los últimos seis años de memoria. No sabe qué ha estado haciendo esos últimos seis años ni qué estaba haciendo en ese momento. Y la novela es todo este recorrido de Lucio por encontrar su memoria y saber qué ha pasado. Viajamos en flashazos de memoria en los que él recuerda a su esposa, a sus hijos, a su familia, recuerda ciertas cosas de su vida. En el segundo plano, que es el onírico, vemos a este mismo personaje en historias variadas, disparatadas, que son los sueños de Lucio. Situaciones súper extrañas con personajes extraños que son tomados de la vida real de Lucio, pero transformados. Toda esta variación de nuestra vida que tenemos en los sueños, eso vemos en el plano onírico. Esos dos planos se entremezclan y entonces tenemos una historia muy interesante en cuanto a su estructura. Y ese es el punto número uno del que les quiero hablar. Ustedes saben que a mí me encantan las novelas con estructuras complejas, en las que el lector tiene que ser muy participe para ir llenando la información, para ir acomodando todo este tipo de cuestiones. Y bueno, vamos a hablar un poco de la estructura. Bueno, además de mezclar estos dos planos, también José Agustín se pone muy ambicioso y hace juegos muy interesantes con el tiempo. En las secuencias narrativas, a veces hacemos una pausa para contar cosas que ocurrieron en el pasado. Eso en teoría literaria se llama analipsis o flashback en la teoría del cine. O también vamos así en la línea y de repente hacemos una pausa para dar saltos al futuro, que se llaman prolepsis. Es súper interesante porque se van mezclando estos como tiempos de la narración en la historia. Y además de todo esto, también hace un juego súper interesante de perspectivas y de tipos de narradores. A veces te cuentan las cosas un niño que le vende un billete de lotería a Lucio, a veces una chica que conoce en el metro, a veces la esposa de Lucio que es Aurora. Cambia, como les digo, de narrador, a veces en primera persona, a veces en tercera persona, a veces narran unos otros, a veces la focalización, es decir, como la atención se centra en un personaje y no en el personaje principal. Entonces tienes que ir como surcando el entramado. A veces también se mezclan dos voces. Estás leyendo la historia sobre cómo Lucio conoció a su esposa y está la perspectiva de Lucio y a la vez va interrumpiendo la esposa y diciendo no, es que así no fue ella, sí, ¿no? Es una cosa súper interesante en la estructura. Pues como pueden ver, la estructura es como súper confusa y puede parecer un poco pesado, pero hay dos cosas que hacen que esto no sea así, es el estilo y el lenguaje que usa José Agustín. José Agustín tiene un estilo súper desenfadado, súper relax, es como si alguien, todas sus novelas son como si alguien te contara algo que es algo que a mí me gusta también mucho. No es para nada como otros escritores que ponen en construcciones sintácticas súper difíciles y que en el lenguaje te dejan caer como todo el peso de que estás leyendo algo muy, muy, muy confuso. No, para nada. Algo que también me gusta mucho de José Agustín es la habilidad que tiene con el lenguaje. Él conoce el lenguaje súper bien, tan bien que hay páginas enteras en las que está albureando y haciendo albures y creando albures y es increíble la capacidad que tiene para hacer todo ese desglose de albures, incluso en cosas que yo ni podría imaginar que se puede hacer un albur de ello. Y también esta habilidad que tiene de hablarte como de forma muy sublime de cosas cotidianas. Y también al mismo tiempo él en esta novela te habla como de cuadros, de películas, de cosas así. Y lo hace con un lenguaje súper cotidiano, súper sencillo. Entonces esta habilidad como de cambiar de registro te puede hablar de algo magnífico con un lenguaje sencillo o de algo muy natural, muy cotidiano, con un lenguaje muy sublime. Yo creo que esto nos da cuenta de la capacidad que tiene él para crear. Me parece muy interesante. Otra cosa que me gustó mucho de la novela, aunque no entendí todo, es que tiene referencias a la metafísica, a la alquimia, a la I Ching, referencias bíblicas, cosas súper interesantes. Entonces la fórmula que está estructurada en los capítulos se supone que son los símbolos de la I Ching. Bueno, la cantidad de símbolos de la I Ching. Y está dividida en tres colores, que es el blanco, el rojo y el negro, que cada color representa algo en la alquimia. Y algunos de los sueños son como reinterpretaciones de mitos bíblicos. Otra de las cosas por las que disfruté mucho la novela es que en la obra de José Agustín siempre está llena como de crítica social y política, pero pues para nada es la crítica pesada, tediosa, sino que lo hace desde el humor, desde la sátira. Y es muy interesante siempre ver cómo se refleja el momento histórico en el que él crea en sus novelas. Eso me encanta. Y bueno, nada de lo que yo pueda decir le va a hacer justicia a este gran novelón que es, a esta obra. Es una genialidad pura en todos los sentidos. Tal vez a algunas personas les pueda resultar un poco pesada porque sí es como muy confuso al principio. Pues espero que si algún día se encuentran con alguna novela de José Agustín, se animen a leerla porque de verdad es que ese señor es brillante. Y nada, acá abajo les dejo mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.